Aplausos Muchas gracias Muchas gracias ¿Quién quiere empezar con la... So good to see you all Me encanta verlos a todos ustedes aquí Shall I do the... Are we taking photos? Maybe I should look over here and then look across Vamos a hacer fotos What is the secret of your success? Is it that you are green? I think green has a lot to do with it Yes, yes I've seen some other Hollywood actors Turn green I think it has a lot to do with the fact that I am green And I know that many actors and actresses of Hollywood They became green But I am naturally green, so it's different But I am naturally green, so it's different Yes, I'm all there Hello, how are you? Gabriel Isparato del Dienerba Capital Los Muppets, en su comienzo Se pusieron en contacto con Paul Williams Para sus primeros programas de tele Oh, Paul Williams, yes Quisiera saber, ahora que se han puesto en contacto con el baterista de Nirvana ¿Cuál es la relación de los Muppets con el rock? Okay, the Muppets initially got in touch with John Williams Paul Williams Paul Williams, sorry With Paul Williams, but now that you are with Nirvana The girl of Nirvana The girl of Nirvana They grow Oh, they, they grow Of course, yes Well, you don't No, 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 it's okay My espanol is nada I understand, I understand Paul Williams is an old friend And we've worked together for many, many, many years Paul Williams is un querido amigo Y hemos trabajado junto durante muchos años And I love Paul He and I are the same size We can share clothing Nosotros, queremos el mismo tamaño Así que podemos compartir muchísimas cosas Y lo quiero mucho But, you know, I always love working with new people Like my Dave Grohl Who actually is a sort of a hardcore rock and roller But a very, very nice guy Y a mi, de todas maneras, me gusta mucho trabajar con gente nueva Como Dave Grohl Y hay muchas cosas que se pueden aprender de él Gracias, thank you very much Yes, thank you Hola Hola, sí, acá Ariel Ferrero La pregunta es Las chicas argentinas quieren saber cómo te mantenés tan bien ¿Cuál es tu dieta, Kermit? Argentiners would like to know, Kermit How you stay in shape What's your diet? I try to eat well I try to eat well I eat mostly flies, no mosquitoes Trato de comer bien Por lo general como moscas, no mosquitos Very high protein Alto proteínas I like to work out I like to exercise Me gusta hacer ejercicio I try to do yoga Tanto va a ser todo My favorite position is the downward frog Mi posición favorita se la voy a mostrar I'm very liver I'm in pretty good shape for an old guy Así que para ser tan viejo, estoy de muy buena forma Hello Yeah, yeah, yeah Bueno, mi nombre es Daniela Zabatelli Daniela Zabatelli en la actualidad Bueno, y quería preguntarte, Kermit Si ustedes, los Muppets Justamente los niños que los seguían en Plaza Sésamo Hace tantos años, ¿eh? Somos los grandes de hoy Si no pensaron en hacer una obra del estilo de Avenida Q Donde los muñecos Justamente donde los personajes en realidad Hacen temática de grandes Ok You know, Kermit Well, you started very early on in Sesame Street Yeah, yeah And we would like to know That audience is us now Oh, yeah So we were wondering if you You were thinking of doing something like Avenue Q Where the audience was actually adults Well, you know I sort of think that Probably not Avenue Q Because I don't like to appear on stage with some of those humans Probablemente no va a venir a Q Porque la verdad no me gusta aparecer en escena con humanos Right But I've always thought that even back as far back as Plaza Sésamo Everything that we do We sort of do for adults and for kids We don't try to aim what we do towards children particularly So what I hope is that people like yourself who grew up with me years ago Would now be able to take their children and watch those Muppets and other things and maybe introduce them to us I think that would be great Entonces, lo que yo espero en este momento es que los adultos como ustedes Que crecieron con nosotros Lleven a sus hijos a ver los Muppets Posing for photos, sorry Fotos Veo que están tomando fotos así que voy a posar Por favor ¿Sonrisa? Por favor, les pedimos las últimas mientras estén hablando Les pedimos las preguntas Patricia Daniela de la revista Noticias ¿Qué tal? Me quedó una duda Ayer vimos la película y vimos que Había una foto de Miss Piggy y usted vestidos como en una boda Entonces quería saber cómo es su relación con Miss Piggy Ok, we had the opportunity of seeing the film yesterday And we saw that there was a shot of you with Miss Piggy And you were sort of dressed up like for a wedding So we would like to know what your relationship with Miss Piggy is like Yes, well, um Let me just say, since I have so many of you here from the press Permítame decirle, ya que hay tantos de ustedes aquí que pertenecen a la prensa Thank you I want to clear up that Miss Piggy and I are not married We are not married No Quiero aclarar, quiero aclarar que Miss Piggy y yo no estamos casados I know, I listen, I know Miss Piggy has told you we are, I understand Sé que mis Piggy has dicho que sí está casado conmigo Lo entiendo No, we are not No estamos I don't even, I'm not even sure that's legal Ni siquiera sé si es legal en los que estamos casados A frog and pig, I don't know Yo no sé, una cervita, una rana, no sé Yeah But, 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 but if you want to know, things are good I mean, things are quite good right now We, we are together, we are a couple Yeah, yeah Pero, si les interesa saberlo tengo que decirles que todo está muy bien Somos una pareja And it's particularly good because I am in Buenos Aires, Miss Piggy is in New York Y todo está muchísimo mejor porque yo estoy acá en Buenos Aires y Miss Piggy está en Nueva York Absence, you know Ausencia Ok, I would like to know, Kermit, what was it like to meet all your old buddies again, especially Miss Piggy? Yes, well, I should, I should tell you first that in our movie, Those Muppets, that the story is that the Muppets have been separated for a very long time Primero quiero comentarles que la película, la historia, cuenta que los Muppets han estado separados durante mucho tiempo But the truth is that we Muppets have worked together quite a lot, that was just our story Pero, en realidad, los Muppets hemos seguido trabajando juntos, no? Lo que les acabo de decir simplemente es el argumento de la película Yeah, yeah, we've done a lot of work for television and for the internet But it has been a long time since we did a movie for the big screen, you know? Hemos trabajado mucho para la internet, para la televisión, pero si realmente una película hace mucho tiempo que la hacemos juntos Yes, exactly that Exactamente eso But, you know, always, when we get back together it's wonderful, we've all known each other for a very long time, for many, many years And I love getting the guys back together, for sure Pero realmente todo es bárbaro, o sea, hemos trabajado juntos durante tantísimos años Realmente volver a encontrarnos, siempre es una Peggy Of course, Miss Piggy can be different Por supuesto, Miss Piggy puede ser una cosa diferente Yeah, yeah, yeah But, mostly it's good She makes lots of demands on the set Pero bueno, está todo bien, aunque hace... tiene demasiadas exigencias en el set She wants the largest dressing room, or the largest trailer Por supuesto, quiere el camarín, o el trailer más grande She wants the green M&M's Le gusta los M&M's verdes Very strange, very strange Extraño But she's a pig, you know, what can I say? Pero es una serpita, ¿qué puedo garantizar? No, 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 no